Yo que sigo contento, vivo agitando las cañas Abriéndole al visitante las pestañas del jardín Yo que jure a mis entrañas, no ser la flor y la nata Bajo un pecho de hoja lata, un agujero sin fin Yo que si vivo contento, ato mi boca a tu boca Y los estragos del tiempo, choca con un maniquí Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo Por un sueño delirante, del que no quiero salir Anoche estuve en el parque, en el que me abandoné La vida es solo un instante, quien no ha sido alguna vez Ese maldito escritor, que convierte a sus negros en verde aceituna Que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz Con zumos de vertedero, que salen por su nariz Cuando se quiere reír Y ahora que empieza a hacer frío, el frío de los finales Me bajaré de los árboles, juro antes de dormir Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo Por un sueño delirante, del que no quiero salir Anoche estuve en el parque, en el que me abandoné La vida es solo un instante, quien no ha sido alguna vez Ese maldito escritor, que convierte a sus negros en verde aceituna Que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz Con zumos de vertedero, que salen por su nariz Cuando se quiere reír Y ahora que se quiere reír Que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz En el que se quiere reír Y ahora que se quiere reír